Cuando nada vi de tu mejor lugar Ni los pensamientos para no pensar Porque estás más sola que la soledad Y vivís mil días, detestas los sueños que soñan Dices que a ella, todo lo que hice en esta vida para estar con ella Que iba con su rumbo y una estrella Todo lo que hice en esta vida para estar con ella Mecha, mecha Eras un verano, yo una estrella Mecha, mecha La vaca no recuerda la noche, no te interesa Eras un verano, yo una estrella Todo lo que hice en esta vida para estar con ella Mecha, mecha Y va con su rumbo y una estrella Todo lo que hice en esta vida para estar con ella Mecha, mecha Capaz que no te acuerda la noche, no te interesa Eras un verano, yo una estrella Y todo lo que hice en esta vida para estar con ella No dudes de mí, no llores, mecha Vamos por la noche, vamos por la noche, vamos por la noche Vamos por la noche, vamos por la noche, vamos por la noche Gracias, vamos por la noche, vamos por la noche Gracias, vamos por la noche